A ver, la producción ha intentado comunicarse con el alcalde, el staff de producción y rechazar llamada, rechazar, 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 rechazar. Está en reunión, pero señor alcalde, de pronto le podemos dejar un mensaje de WhatsApp o un SMS para que usted pueda conversar con nosotros en la noche. No hay problema, no creo que a las 10 ya esté descansando, ¿no? No, ya está durmiendo. En todo caso, podemos arrancar el programa con él para que nos explique qué ha pasado y por qué no le ha dado un tipo prudente a Cristal para que arregle. No señor, ese es un problema de... Defensa civil. Defensa civil. Sí, pero usted es el alcalde. Comuníquese con el defensa civil. Vamos a escuchar las palabras de Cristal, el alcalde. No, del alcalde. De Julio Chávez, el alcalde. A ver, lo vamos a hacer famoso. Dale, dale play, dale play. El alcalde, sobre el cine rural del estadio, ¿qué van a hacer aún? Bueno, la municipalidad de San Martín de Porres viene ejerciendo una labor de fiscalización en una serie de establecimientos que están ubicados en el distrito. Nosotros no solamente nos limitamos a la fiscalización de bares y cantinas, sino también hemos intervenido supermercados, hemos intervenido mercados, hemos intervenido pollería, chifas, ¿no? Y dentro de esa política también hemos intervenido, pues, lugares donde se realizan espectáculos deportivos masivos, como es el Estadio San Martín. Hemos detectado algunas observaciones y en base a ello se ha impuesto una sanción. El Club Esporte en Cristal, que es el administrador del estadio, tiene un plazo para subsanar. Me parece que ese plazo vence hoy día. Ya tengo entendido que ya estarían levantando las observaciones y nosotros, la verdad, esperamos simplemente recibir la información, corroborarla por parte de nuestras áreas correspondientes. Y si habría puesto, estaría de acuerdo a la ley, entonces no tendríamos ningún problema de permitir que se siga desarrollando las actividades deportivas ahí. Lo importante es velar por la salud y la seguridad de las personas que asisten al estadio, ¿no? Y en general, por la salud y la seguridad de todas las personas que asisten a cualquier establecimiento que hay en el distrito. Después ocurren problemas y dicen, ¿dónde estuvo la autoridad en su momento? ¿Por qué no ejerció una fiscalización previa? ¿Por qué no intervino? Bueno, nosotros intervenimos justamente para prevenir que después tengamos que lamentar hechos que todos no queremos.